¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este avance informativo con lo mejor y más importante del mundo deportivo. La última fecha de la Liga MX para entrar a la Liguilla se jugará con un solo pase restante a la fiesta grande. La actividad empezará hoy a las 19.30 horas cuando Veracruz reciba a unos monarcas ya calificados. Dos horas más tarde las chivas visitarán a Santos Laguna a las 21.30 horas. El sábado Cruz Azul y Tigres abrirán la jornada en un duelo pero el último boleto a la fiesta grande. Ambos necesitan ganar si es que quieren meterse a la zona de calificación. Horas después Monterrey recibe a Toluca en el último juego de José Saturnino Cardoso como entrenador de los Diablos. Una hora más tarde Pachuca recibe a Chiapas en busca del subliderato del clausura 2016, seis minutos después de las 8 de la noche. Tan solo media hora después Atlas recibe a Tijuana y para terminar el sábado Dorados dice adiós a la Primera División ante León. La actividad continúa el domingo con un clásico capitalino. América visitará en el Estadio Olímpico Universitario a los Pumas quienes buscan ganar y pelar por ese tan ansiado lugar 8 de la tabla general siempre y cuando Cruz Azul y Tigres empaten. Y para concluir la última fecha del clausura 2016 Puebla recibe a Querétaro a las 17 horas. Este sábado por la noche ya se conocerá al nuevo monarca del ascenso MX 2016 cuando Necaxa y Mineros de Zacatecas se enfrenten en el partido de vuelta de la final. Los hidrorayos llegan a este compromiso con una amplia ventaja de 2 por 0. Con este resultado los zacatecanos necesitan ganar por diferencia de 3 goles para ser campeones. Si ganan por 2 habrá tiempo extra y con un triunfo o empate incluso perdiendo por diferencia de un tanto Necaxa levantaría el trofeo. El ganador de estos dos equipos se enfrentará a Bravos de Ciudad Juárez en la serie por ganar el derecho a estar en la Primera División el próximo año. Continúan las semifinales de conferencia en la NBA y es que después de dos actuaciones dominantes en los primeros juegos de la serie, los Cubs pueden subir 3 por 0 y acercarse más a la final de conferencia cuando se enfrenten esta noche a los Atlanta Hawks en unos momentos más. Más tarde los Spurs de San Antonio reciben a Oklahoma City en partido para desempatar. Esto a las 20.30 horas, la actividad continúa el sábado con el enfrentamiento donde los Raptors buscarán dar vuelta a la serie frente al calor de Miami. Para concluir la secuencia correspondiente al partido 3, los Warriors aún sin Steve Curie buscarán su tercer triunfo para acercarse a la final de la conferencia oeste cuando enfrenten a Portland a las 19.30 horas. Gracias por estar con nosotros, recuerde seguir sintonizando México al Día para tener la información al momento.